El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha insistido este domingo en que su objetivo al frente del Gobierno de la Generalitat Valenciana será el de reforzar la sanidad pública, sacar la ideología de las aulas educativas y permitir la libre elección del modelo educativo en las familias. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado muy convencido de que podrá lograr dirigir el Gobierno valenciano a partir de las próximas elecciones autonómicas y se ha comprometido a liberar de la política y de la ideología política las aulas de los colegios e institutos y universidades de la Comunidad Valenciana, así como también a permitir que las familias puedan elegir el modelo educativo para sus hijos. Yo quiero poner en marcha un pacto por la libertad educativa en la Comunidad Valenciana, si es posible un pacto, si no tenemos la ley preparada, donde se prime el esfuerzo personal, donde se ayude a competir en ese difícil mundo para nuestros hijos que está ahí fuera y que se les eduque como pensadores en libertad. Así se ha expresado el líder del Partido Popular de la Comunidad durante la jornada de clausura de la 26 Intermunicipal del Partido Popular, que se ha celebrado este fin de semana en Valencia, donde ha estado acompañando al presidente nacional del Partido, Alberto Núñez Feijó, junto a la secretaria provincial y candidata a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá. En esta cita, el presidente nacional del Partido Popular puso como ejemplo de unidad de España a los expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy. Los presidentes Aznar y Rajoy son un gran ejemplo. Un gran ejemplo de, en primer lugar, la capacidad del partido para reunir a la mayoría de los españoles. En segundo lugar, son un ejemplo de vocación de servicio público y de sentido de Estado. El Partido Popular ha celebrado este fin de semana en Valencia esta 26 edición de la Intermunicipal, donde también ha estado el alcalde de Alicante y candidato a refrendar el cargo en las próximas elecciones municipales, Luis Barcala, a quien Carlos Mazón le ha augurado una amplia mayoría en la capital alicantina.